Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Tr 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 Danny Flow Y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y ir a cuatro Danny Flow, el bellaco sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Vito pa' ti si lo permites chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron-toron-ton-ton El estilo chacalón de México, el reggaeton Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc que me adelanto el mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con red pool ¿Quieres que te llene la carita de Yakul? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubulgum, eso me parece cool Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se oriciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosa, ping, rico, apieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa Te atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver, me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Ay, pero no puede ser Es Dani Flow Y la chica de las poesías La Bella Cat Enقطad La mafia del perreo Tom, tum, pum,holders Reggaeton champán Reggaeton champán Reggaeton champán Reggaeton champán Reggaeton champán Lum ¡Pam! ¡Pam!